Hola, mi nombre es Valeria Menard Fernández, médico veterinario de profesión y con el Departamento de la Universidad de México. Este año tuvimos la oportunidad de publicar en la revista Animals de NDPI, una de las revistas más reconocidas a nivel mundial en medicina veterinaria, un artículo científico de bienestar animal a la hora del sacrificio de búfalos de agua. En este estudio tuvimos la oportunidad de participar cuatro médicos veterinarios, la doctora Lorendi Muñoz Vargas, que es catedrática de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, el doctor Juan José Romero, que es epidemiólogo y catedrático de la Universidad Nacional, y el doctor Gustavo Araya Rodríguez, que tiene una amplia trayectoria en bienestar animal e inmunidad de alimentos y es médico veterinario oficial del DIPOA SENAS. Este estudio se llevó a cabo debido a la necesidad de mejorar el aturdimiento de los búfalos de agua con el fin de disminuir su estrés, su angustia y su dolor a la hora del sacrificio. Debido a sus características anatómicas, se venían haciendo prácticas inadecuadas como la utilización del área anatómica específica para bovinos vacunos, la cual no es útil en bovinos búfalinos. En el estudio evaluamos 534 animales, en donde obtuvimos un 95% de efectividad al primer disparo, lo que nos llevó a hacer un estudio pionero a nivel mundial, en donde descubrimos una zona anatómica específica, que si se utilizan los parámetros operativos que nosotros describimos en el artículo y esa zona anatómica, se puede tener una efectividad de aturdimiento bastante alta al primer disparo, colaborando para que esos animales pues no sufran, no se estresen y tengan una calidad de muerte. Los datos obtenidos en este estudio, así como la publicación realizada en la revista Animals, nos permite colocarnos en la mira de la investigación de bienestar animal de especies productivas, la cual a nivel país todavía está naciendo, todavía no se ha desarrollado y el fin es poder generar datos de investigación científica, generar herramientas de investigación científica que no sólo puedan ser aplicadas a nivel nacional, sino que puedan ser replicadas a nivel internacional. El estudio no hubiese sido posible sin la colaboración de ganaderos industriales de Costa Rica, los cuales nos abrieron las puertas, todos fueron pilares para que se pudiese desarrollar esta investigación y lográramos obtener los datos que al final obtuvimos. Como equipo de trabajo y como médicos veterinarios nos ponemos a la disposición de todos los establecimientos que procesan búfalos en el país y establecimientos que procesan búfalos a nivel internacional, así como nos ponemos a disposición de todo lo que es la parte oficial para poder generar procedimientos de bienestar animal de especies productivas, principalmente a la hora del sacrificio, en la cual estamos muy rezagados a nivel país. Es importante recalcar que el bienestar animal de especies productivas siempre ha sido y siempre será, pero lo importante es que podamos generar herramientas que permitan que sus animales, así como tienen una vida digna, tengan una muerte digna. Además, no podemos obviar que no hay calidad sin inocuidad y no hay calidad e inocuidad sin bienestar animal. Esta suma de factores va de la mano con el cumplimiento de las agendas del desarrollo sostenible y con los conceptos que se manejan actualmente como lo son One Health y One Welfare, en donde se busca que haya un respeto no solo para los animales, sino para los humanos y para el medio ambiente. Pasado 20 de julio salió un nuevo artículo de las mentes más brillantes del bienestar animal, de investigación, el bienestar animal, tanto de América como de Europa, como la doctora Tentu Randi, el doctor Antonio Velarde, de New York de España. Ellos publicaron un artículo referente al bienestar animal de bújaros de agua con y sin acudimiento y tuvimos el honor de ser beneficiados y validados en el estudio de ellos. Ellos indican que el estudio que nosotros realizamos es el método más efectivo y bajo los parámetros que nosotros indicamos para el acudimiento de búfalos de agua. Esto es un gran logro, no solo para nosotros, como investigadores, como médicos veterinarios, sino un gran logro como país. Con el desarrollo de esta investigación, de este estudio, también demostramos el rol tan importante que cumple el médico veterinario en industria alimentaria, en donde no solo es verificador de procesos, es la garantía de que los productos sean inocuos, sean de calidad, sino que es la garantía de que los animales tengan un sacrificio digno. Esperamos que este sea el primer estudio de muchos, que este sea el estudio que abre el camino para que se sigan generando datos científicos, herramientas de investigación científica en bienestar animal de especies productivas a nivel país. Por favor, pero no tienen hasta llegar aquí. ¡Gracias por ver el video! Bueno, gracias por ver el video. Subtitulado por Jnkoil